de Zarratea tuvo injerencia directa en el nombramiento de varios funcionarios del Estado, algo que ya no sorprende en la actual administración. Entre ellos, el jefe de la SUNAT y el secretario general de Palacio de Gobierno, nada menos. El reportaje de Vicky Zamora con la cámara de Cristian Loaiza. No es ni ha sido funcionario del Estado, pero las delaciones lo señalan como un hombre que entrevistaba y proponía designaciones de altos funcionarios en este gobierno. Yo el único delito que tengo es ser amigo del presidente. No uno, sino dos colaboradores eficaces lo han delatado. Su nombre, segundo Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Zarratea. Su voz fue preponderante para el nombramiento de funcionarios en la SUNAT, en Palacio de Gobierno y en el Ministerio de Vivienda, según los documentos que se encuentran en la carpeta fiscal. Esto de comprobarse, obviamente, añade una gravedad muy, muy alta sobre uno de los protagonistas de toda esta trama de corrupción que la fiscalía viene investigando. Su rol no habría sido únicamente el del incondicional amigo presidencial. Habría ido más allá. Visitó Palacio de Gobierno, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud también. Quien no la debe, no la teme. Pero fue el Ministerio de Vivienda donde su presencia en las sombras se hizo sentir. Confluyó con sus co-investigados en diversas actividades. Con los sobrinos del presidente, con Nenil Medina, con Geiner Alvarado, con Salatiel Marrufo, con Abel Cabrera, entre otros. Creamos en la presunción de inocencia. Al paisano del presidente lo señalan, además, como un turbio operador que habría tenido como rol guardar, trasladar el dinero que se obtenía, producto de las coimas. Alejandro Sánchez, uno de los integrantes del grupo de la Casa de Zarratea, se encargaba de trasladar el dinero obtenido de los negocios ilícitos. De los ascensos, las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las licitaciones del Ministerio de Vivienda, etc. Lo que declara este colaborador eficaz, sin duda, pues reviste una gravedad máxima, ¿no? Porque lo que está proyectando, obviamente, aquí es un tipo de delito penal que se conoce como lavado, como lavado de dinero. Y lo que nos está diciendo es de que Alejandro Sánchez era una suerte de recolector de dineros mal habidos por actos irregulares, obras direccionadas, licitaciones amañadas. Pedro Castillo confía en Segundo Sánchez Sánchez y Segundo Sánchez Sánchez confía en el hoy mandatario, al punto que le puso a disposición la misma casa que habita su madre. Y hasta acompañó al mandatario durante su primer viaje oficial a Washington. ¿Has venido como invitado del profesor Castillo? Sí, he venido como invitado del presidente y del equipo que lo acompaña también al profesor Pedro. Alejandro Sánchez hacía circular el dinero a través de actividades empresariales y financieras. Se le atribuye trasladar el dinero de los negocios ilícitos y se le atribuye también estar detrás de la ratificación en el cargo del superintendente de la SUNAT, institución encargada, entre otras cosas, de vigilar el ingreso y salida de dinero de nuestro país. El presidente Pedro Castillo le comunica a Arnulfo Bruno Pacheco Castillo que el señor Luis Enrique Vera Castillo tenía que continuar en el mismo cargo porque había sido entrevistado por Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Zarratea, y por sus sobrinos Gianmarco Castillo y Fray Vásquez, quienes habían respaldado la confianza de esta designación. Vera es un técnico de carrera, un profesional con larga trayectoria al servicio del Estado. Los chats entre él y Bruno Pacheco dieron inicio a esta historia de corrupción que aún no termina. No tengo por qué dudar de las credenciales del actual jefe de la SUNAT, pero ciertamente creo que sería importante en aras de la transparencia que se revise cómo es que finalmente se llegó a su designación como cabeza de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. ¿Su voz ayudaría a dilucidar cuánta injerencia tenía Alejandro Sánchez Sánchez? Por supuesto. El colaborador narra que el presidente acató el pedido de su paisano. Su nombre fue propuesto en el Consejo de Ministros y fue así que se logró la designación, que se habría gestado desde Zarratea. Pero eso no es todo, hay más. El lazo de amistad entre Segundo Sánchez Sánchez y el mandatario sería tan fuerte que se le atribuye también a haber buscado el reemplazo de Bruno Pacheco en la Secretaría General del Despacho Presidencial. Un hombre de absoluta confianza debía estar a su lado. Alejandro Sánchez Sánchez recomendó al secretario Carlos Jaico Carranza para que reemplace a Bruno Pacheco. Por orden de Sánchez Sánchez, su recomendado Carlos Jaico se reunió con Béder Camacho en el restaurante Piso 21, ubicado en Miraflores. Béder Camacho ya había acordado con el presidente Pedro Castillo que él sería el nuevo secretario general y ya tenía la resolución de su designación. Pero Sánchez Sánchez se opuso. La batalla fue ardua. El presidente retrocedió en la decisión que ya había tomado. Se deshizo incluso de la resolución en la que ya había estampado su firma. Todo por complacer las solicitudes de su amiguísimo Alejandro Sánchez Sánchez. Jaico llama a Béder y le dijo que tenía un mensaje de Alejandro Sánchez. Querían contar con él como subsecretario general. El rol que cumplió Jaico, sin embargo, no fue del agrado del mandatario. Se opuso a los actos y acciones de los hombres a los que hoy se les conoce como el gabinete en la sombra. Alejandro Sánchez fue un protagonista y un actor importante de la campaña presidencial de Pedro Castillo. Él conoce a Pedro Castillo cuando menos desde el 2017, desde cuando la huelga magisterial que encabezó el sindicalista Pedro Castillo aquel año. Alejandro Sánchez cumplió un papel importante. La selección de funcionarios del hoy prófugo no terminaron ahí. Le atribuyen también designaciones en el ministerio donde sus co-investigados gestaron ilícitos negocios. Segundo Sánchez Sánchez, le ordenó a Salatiel Marrufo y a Heiner Alvarado que designaran como director ejecutivo del programa Agua Segura para Lime y Callao al señor José Alfonso Maslucán Culqui. José Maslucán, ex congresista de la República y hermanito también. Te saluda José Alfonso Maslucán, hermano de mi alma. Sí, escucho hermano. Su nombramiento se efectuó, como también se realizó el de Robert López López, nombrado director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, también en el Ministerio de Vivienda. Afirmación que realiza un colaborador y que es negada por López. Muy buenos días, le saluda Robert López López, director ejecutivo. Cuatro nombramientos que tendrían detrás al prófugo dueño de la casa de Zarratea, que puso a disposición del presidente, sus sobrinos y sus asesores en la sombra, no solo su casa de Breña, sino también la de Asia. Sánchez ciertamente ha estado en esta estructura criminal, según la hipótesis fiscal, cumpliendo un papel muy importante. No olvidemos además que por boca del propio Sánchez, la casa de Zarratea, tuvo a Pedro Castillo como, digamos, un inquilino residente muy importante cuando ya ejercía la presidencia de la República. Las investigaciones apuntan también a él. Se ha sumergido en la clandestinidad y ha optado por ser un prófugo de la justicia. Sobre él existe un pedido de prisión preventiva. Quien no la debe, no la teme. Todo indicaría que sí la debe y sí la teme. Más aún, cuando hoy se sabe que un colaborador eficaz lo señala como el hombre encargado de salvaguardar el dinero de las coimas recibidas. Alejandro Sánchez, uno de los integrantes del grupo de la casa de Zarratea, se encargaba de trasladar el dinero obtenido de los negocios ilícitos. De los ascensos, las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las licitaciones del Ministerio de Vivienda, etc. De acuerdo al colaborador, el dinero de los negocios ilícitos no estarían en manos del presidente, sino en manos de su incondicional amigo. Alejandro Sánchez hacía circular el dinero a través de actividades empresariales y financieras. Alejandro Sánchez Sánchez y sus empresas se convierten en una de las piezas claves de esta investigación. El último viernes nos comunicamos con el jefe de prensa de SUNAT, quien negó la declaración. Nosotros aquí debemos precisar que no estamos cuestionando la idoneidad en el cargo del superintendente Luis Enrique Vera, quien es, de acuerdo a todas las versiones recogidas, un destacado funcionario con grandes logros que exhibir en lo que a recaudación tributaria se refiere. Sin embargo, sería valioso, como decía Iván García en la nota de Vicky, sería valioso para el Ministerio Público conocer su versión sobre esta revelación que involucra sin duda a un prófugo que lleva bastante tiempo eludiendo a la justicia. Y la verdad es que los peruanos estamos hartos, hartos de la corrupción y tenemos motivos de sobra para estarlos. Esta semana, precisamente,